Muy orgullosa de estar hoy aquí, formando parte de la inauguración de un paso enorme que está dando Semener, que es justamente el centro de la mujer. Los datos son claros y contundentes y han movilizado para que se trabaje en la especificidad de esta temática. Así que bueno, hemos acompañado todo el proceso, hemos formado parte y creo que esto es una apuesta más a seguir reivindicando este lugar que es un centro de referencia para la salud, no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino en el país y en la región, y destacar algo que veníamos charlando, que también lo destacamos la vez anterior que visitamos, no solamente el equipamiento es de primer nivel, esto de hablar de medicina nuclear y molecular, sino el capital humano que forma parte de Semener y que ha pensado también en todos estos pasos. Bueno, la idea del centro de la mujer es hacer una atención integral de las necesidades de salud de las mujeres de la región. Pensando más que nada en consultorio de ginecología que sea integral y sumar a lo que ya hay en Semener, algunos estudios de diagnóstico, como por ejemplo la densitometría ósea, la mamografía, y bueno, la ecografía ginecológica y mamaria que ya se vienen haciendo, pero bueno, poder armar algo que sea integral. La idea es que las personas que vengan a atenderse puedan hacer todo el recorrido de una sola vez para poder ahorrar tiempo, para poder valorizar ese tiempo y que tengan una mirada más integral de su salud, porque sabemos que muchas veces las mujeres usan o aprovechan el consultorio ginecológico como la primera consulta, donde se tratan muchas más cosas que la ginecología. Entonces, bueno, un poco la idea es eso, es recuperar eso.